¿Y el concepto rojiblanco de qué va? ¿De qué va? Pues al principio cuando hice la ilusión como que el rojo se convirtió en mi color favorito y lo empecé a usar mucho sin querer de que toda mi ropa era roja y pues me pareció bien interesante el concepto de que mucha gente me relacionaba con ese color como que fue algo subconsciente, algo que no sabía que iba a pasar pero me gustó como la idea de que un color que es algo algo súper insignificante que puede estar en cualquier cosa que te relacionen pues con eso ¿no? como que sentí que los colores tienen mucho poder y para este álbum que es todo bien o sea dije pues lo voy a hacer blanco así como de, que es lo que siento yo cuando escucho las canciones de que me imagino como ese color porque no sé, siento que es un color muy para ver dentro de ti mismo como algo muy espiritual y me gustó otra vez como volver a utilizar ese concepto del color pero de manera pues diferente ¿no? de que estás hablando de otra cosa y presiento que por ejemplo mi próximo álbum va a ser color negro no sé, como que me da esos esos tipos de de sentimientos a la Jack White ¿no? sí, algo algo emo así que no pero me gusta ¿y este concepto parte desde que empiezas a hacer las letras o posterior a las letras? no, fue antes dije quiero que mi próximo álbum sea blanco y así como que darle un una lógica ¿no? bueno, ¿por qué blanco? y estar como armando ahí todas las piezas me encanta todos los artes visuales tiene y en el vídeo todo bien bueno, empezando por la letra que es como que quizás quizás me estoy acostando triste pero quizás al día siguiente todo va a estar mejor ¿no? ¿qué estabas pasando ¿qué estabas pasando mientras escribiste eso? pues esa canción la escribí literalmente cuando cuando empezó la pandemia eh no sé como que yo sentía que que el 2020 iba a ser mi año y como que me sentía muy contenta con todo eh vive latino ahí vamos ahí vamos creciendo así se vienen cosas grandes y pues siempre no y pues fue en ese tiempo ¿no? como en mi periodo de que wow o sea no puedo creer lo que me está pasando o sea creo que por primera vez me siento bien con todo lo que me está pasando y pues escribí esa canción igual como pues dentro de la incertidumbre que bueno pues si no sale todo bien pues está bien y no sé como algo muy muy suena muy básico pero podrías profundizar un poquito en eso en si no sale todo bien todo bien pues que siento que eh mucha gente utiliza como este este tipo de concepto de de ser positivo así de que sonríe todo va a estar bien no estás triste y de que estás triste sale a caminar y así o sea como algo muy falso o lo hacen ver como algo muy fácil claro de ahí el maquillaje de payaso en el video ¿no? sí perdón y pues siento que obviamente no es así ¿no? o sea creo que aunque uno quiera ser súper positivo y así pues no las cosas van a salir 100% bien todo el tiempo y eso es normal porque pues es la vida entonces fue como que escribir algo sobre eso ¿no? algo que que diera un mensaje positivo pero a la vez realista o sea no que fuera de que sí mira todo bien sino que tocar esa parte de que ok pues si no si no saben las cosas bien pues porque así tuvieron que ser porque así pasa porque te enseñan algo todos los días no sé y pues mañana es otro día y lo puedes volver a intentar intentar